Antes voy a tomar un polvito. De esto sí le doy. ¿Quiere usted? Según. ¿Es fino? No lo hay mejor. Le agradará. A mí me descarga mucho la cabeza. ¿Y a mí? ¿Usted estornuda? Sí. Senora, tres veces. Hombre, y yo otras tres. ¡Qué casualidad! Ah, chis. Ah, chis. Ah, chis. Ah, chis. Ah, chis. Ah, chis. Jesús. Gracias. Buen provechito. Igualmente.